Gracias. 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 Ana, como madre sacerdotisa, ¿dás fe de que Daifín ha abandonado la niñez? Ana, como madre sacerdotisa, ¿prometes que Daifín ha sido opinada y educada en los preceptos de nuestra comunidad y que está preparada para ser una mujer adulta y llevar a cabo todas las propiedades de esta vida, todas sus obligaciones? Sí. Nosotros, Diosa, los distribuamos y para ello defendimos la bendición de esta niña. Para que somos buenos hacia nosotros, torcecemos unas ofrendas. Ahora el pueblo traerá las ofrendas que con tanto cariño han preparado para ti, Diosa. Acerca vos, por favor. Decidimos, por favor, se que ha transferido que estén deportistas. Con esta niña Lampe, którymamos. Docecemos estas nueces, frutas de la Nada Ternal,~~~ �arúdicaros. Ocecemos estas uvas, fruto de los To談ulados. Gracias. 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 ¡Oh, grandiosa! Yo te ofrezco los primeros alimentos que con mis manos de ayuda he fabricado, los primeros de muchos alimentos que yo opinaré y prepararé para alimentar a mi casa y a toda mi óvido y para alimentar a cualquiera que esté viviendo y que yo pueda consolar. Hecha su primera oferta como mujer a vueltas, es el momento de dar el reemplazo. Libis, como padre de la criatura, en quien le cae el grano no de entregar el único discurso a la cosa. Vamos pues, compañería, compañería. Como padre de esta ya casi adulta de nuestra comunidad, voy a entregar a la diosa su máximo potente de su infancia, lo que hasta ahora le he identificado como niña. Gracias. 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 Gracias.